Word 2007, lección 9. Cuadros de texto. Tengo una información importante que me gustaría resaltar y moverla por toda la página. Yo podría solamente cambiar el estilo de mi fuente, pero preferiría ubicar la información en un área diferente. Para hacer esto, puedo insertar un cuadro de texto. Comience dando clic en la pestaña Insertar y luego en el grupo de texto dar clic al ícono de cuadro de texto. Word 2007 nos da opciones con diferentes tamaños, formas y colores o podemos dibujar el nuestro. Estas opciones son muy útiles, pero ya tengo en mente lo que deseo, entonces voy a dibujar mi propio cuadro esta vez. Cuando doy clic en Dibujar cuadro de texto, el cursor se convierte en una cruz. Si usted presiona su botón izquierdo del mouse, puede dibujar su cuadro arrastrando el cursor hasta donde lo desee. Cuando haga el cuadro, se dará cuenta de que hay una nueva pestaña en la cinta. Es la pestaña Formato y tiene muchas opciones de las cuales puedo escoger. Puedo escoger la dirección de texto, el estilo del cuadro de texto, los efectos de sombra, efectos 3D y mucho más. Cambiemos el estilo del cuadro de texto. Mientras en la pestaña de Formato, puedo dar clic en la pestaña Más del grupo Estilos del cuadro de texto al pasar el mouse por las opciones de la galería, puedo ver cómo se verá mi texto cuando diferentes estilos sean aplicados. Cuando decida cuáles son las opciones más convenientes para usted, dé clic izquierdo y sus decisiones se verán reflejadas en su cuadro. Si no me gusta el color de relleno o la línea de color, puedo usar las opciones de relleno de forma y contorno de forma para realizar los cambios. Cambiemos el contorno a Púrpura. El cuadro de texto no tiene que ser rectangular y cuadrado. También puedo cambiar la forma de mi cuadro. Para cambiar la forma, debo ir a la pestaña Formato, dar clic en Cambiar forma y una galería de opciones aparecerá. Entonces, todo lo que tengo que hacer es seleccionar una forma dando clic izquierdo en la forma. Esto es interesante, pero no funciona para mi evento. Voy a deshacer mis cambios dando clic al comando de deshacer en la barra de herramientas de acceso rápido y quedaré con el rectángulo. Uno de los fantásticos beneficios de crear un cuadro de texto es la habilidad de moverlo a cualquier parte. Yo puedo mover el texto dando clic en el borde del cuadro y sosteniendo el botón izquierdo del mouse, para luego arrastrar el cuadro a la posición deseada. Ahora lo que necesito es insertar mi texto. Para hacer esto, solo debo dar clic dentro del cuadro de texto y comenzar a escribir. Yo ya tenía un texto listo, así que lo voy a pegar para ahorrar tiempo. Tal parece que necesito editar mi texto dentro del cuadro. Me gustaría que todo se viera igual y subrayar invitados. Todo lo que tengo que hacer es ir a la pestaña de inicio, seleccionar todo el texto y decidir un tamaño de fuente. Puedo hacer esto yendo al comando de tamaño de fuente. Yo creo que 14 debe funcionar. Ahora solo tengo que subrayar invitados dando clic al botón de subrayado. Word 2007 añadió muchas opciones de formato que lo pueden hacer olvidar que está formateando un cuadro para poner texto. Tome un momento para explorar y cree cuadros de texto para mejorar sus documentos. ¡Gracias! ¡Gracias!